Bueno señores, hay más, más, más y más informaciones. Vamos a entrar de inmediato en los detalles de las noticias que son noticias en este día. Señores, el proyecto que han anunciado para modificar la ley de hidrocarburos podría, podría estar provocando más mal que bien. Eso es lo que piensa Anadega, que ese proyecto que está presentando el Poder Ejecutivo podría provocar más alzas, más alzas en los carburantes. Y por eso ellos están llamando a la atención y están diciendo que ellos no comparten, que ellos no comparten ese proyecto que presenta el gobierno de Luis Abinader. Que no están de acuerdo, dicen los detallistas de combustible, que ellos no están de acuerdo con el proyecto presentado para que los hidrocarburos, pues, dicen que estará más barato. Porque dicen ellos que sería lo contrario, que con ese proyecto los hidrocarburos podrían llegar más caros a la población. Sí, dice la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles, que es quien reaccionó a que el presidente de la República, recomiendan ellos al presidente Abinader retirar, retirar del Senado el proyecto de modificación de la ley 112 sobre hidrocarburos, para que sea devuelto al Ministerio de Industria y Comercio, con la finalidad de que sea revisado y readecuado a las necesidades actuales del sector y de los consumidores. El presidente de Anadegas, Juan Matos, dijo que explicaron al mandatario que el proyecto contiene distorsiones que, en lugar de beneficiar al pueblo, provocarán un aumento significativo en los precios de los carburantes. Lo más prudente es que este proyecto vuelva al Ministerio de Industria y Comercio y se escuche a todo el sector, a modo de que podamos elaborar un proyecto que sea integral, inclusivo, que beneficie a todos los sectores, pero que beneficie también al sector de los detallistas, sobre todo beneficie al consumidor, que es el pueblo dominicano el que paga por esos combustibles. Dentro de los aspectos a los canadegas se opone, están, que el proyecto tiene un espíritu de liberación del mercado de los combustibles. Y, en los países donde eso ha ocurrido, no les ha favorecido a los consumidores. Asimismo, rechazan que sea el Ministerio de Industria y Comercio quien designe la comisión que estará como veedora de la fórmula de paridad. El gremio considera que también debe incluir a Anadegas y otros sectores vinculados al mercado de los combustibles. Anadegas objeta, además, que en el artículo 114 del proyecto se introduce la resolución 201, que a su juicio fue un engaño en su momento al pueblo dominicano, en el sentido de que una rebaja que correspondía a los consumidores se lo incluyeron al margen o se lo distribuyeron al margen de los distribuidores. Señores, hay que ver esta ley con mucho detenimiento, porque ahí podría esconderse algo raro. Igualmente, Anadegas propone que la revisión de los precios de los combustibles, en vez de seguirse haciendo semanal, sea cada mes. La entidad también rechaza que se añadan nuevos ítems a la fórmula de paridad, llevándola de 6 a 13 entidades, que debe ser transparente, consensuada y bien explícita, para que el pueblo dominicano pueda recibir un combustible con precios justos, entre otros aspectos. Y yo creo también que se debe poner interés en vigilar la calidad, la calidad del combustible que se está sirviendo a la población, porque hay estaciones de expendio, que uno va y abatece su vehículo, o va y llena el cilindro del GLP y el combustible rinde mucho menos que en otros. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, ojalá que, como dice Anadega, se pueda conversar con todos los sectores y se pueda llegar a la conclusión, porque no es posible que el pueblo salga perjudicado con una modificación a una ley que estamos ansiosos de que se revise, pero es por el inconveniente que crea toda la semana con la distorsión de precios de los combustibles. Ojalá que se escuche lo que está planteando Anadegas. ¡Gracias! 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 Gracias.